hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo pago recibido de opine y gane de 60 euros una página de encuestas y son en este caso cuatro pagos de 15 euros que han recibido para amazon para la tienda online que la verdad son cheques que podemos utilizar para realizar estas compras y que podemos obtener por dar nuestra opinión antes de nada ya sé que algún usuario me lo ha dicho hay aquí antes de nada si queréis saber cómo ganar mucho dinero con encuestas tengo una sección de ayuda donde recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones entrar y luego tengo otra sección llamada guía tips de encuestas que poco a poco vamos a ir dando de cinco en cinco trucos y tips que nos van a ayudar a hacer mejor las encuestas y principalmente hacer un buen perfil en esta sección os lo digo opine y gane tenemos cuatro pagos de 60 euros es una página muy interesante es una página únicamente disponible para españa y que como podéis ver si yo he ganado 60 euros vosotros perfectamente podéis ganar eso o incluso más la página bueno aquí os enseño los cuatro pagos aquí tenéis los los cheques de 15 euros en amazon y luego el recargo total que una vez ingresar los códigos nos aparece el saldo inmediatamente en amazon son pagos que nos nosotros los solicitamos y al instante los tenemos en cuenta nos recibimos un correo con un código y lo introducimos en la sección de cheque regalo en amazon y le damos a aceptar y automáticamente nos lo ingresa aquí como veis es una página que está pagando es una página que realmente os puedo recomendar están entre las tres mejores de encuestas que yo estoy trabajando junto a isense y live points son las tres páginas de encuestas que mayores alegrías en mí particularmente me están dando y que me gustaría recomendaros que trabajéis en ellas porque realmente se puede generar bastantes ingresos tenemos opine y gane una un consejillo aquí habéis que tengo nivel diamante son como como logros que podemos ir obteniendo de la página es recomendable ir poco a poco como puede ser hacer una hacer encuestas solicitar pagos etcétera o llevar un tiempo registrado y una vez que tengamos el nivel diamante los miembros diamante lo tienen todo un nivel completo significa que recibirás invitaciones personalizadas a encuestas desafíate y llegue a lo más alto es decir aumentan muchísimo más las opciones de ganar dinero y os lo puedo decir que sí que en el momento que llegas al nivel diamante la verdad que opine y gane se porta bastante bien y otro consejo mirar en menos de dos semanas ya podría solicitar otro cobro más que son 15 euros pero si lo solicitas para amazon son 16 bueno para trabajar en opine y gane aquí no tenemos ninguna encuesta disponible pero aquí nos aparecen aquí o si nos vamos aquí a encuestas y aquí a la derecha tengo las últimas encuestas que he realizado para que veáis un poco las cantidades que se pueden ganar 0 75 0 50 1 1 25 1 25 1 pero si nos vamos más atrás para enseñar si alguna misma parece aquí alguna otra de 125 vamos a poner los últimos 90 días para que veáis las cantidades que pueden llegar a pagar en alguna de las encuestas por ejemplo 3 75 esto es una encuesta donde yo entré vi una serie un capítulo de una serie y me preguntaron sobre esa serie 3 euros con 75 por una hora hora y media más o menos luego tenemos una hora 1 25 si como veis los rangos son y a otro de 3 25 2 25 0 50 3 4 euros podemos obtener en opina y gane aquí ya me aparece una encuesta parece ser no no aparece ninguna encuesta bueno pues aquí no tenemos encuestas las recompensas aquí las recompensas tenemos amazon cheque regalo que son 15 euros pero tenemos que tener 16 en cuenta zalando 15 15 corte inglés 20 20 ticket complement 2021 y luego donaciones que son 15 euros y vamos aquí a medallas son los niveles que por ejemplo aquí nos dicen con 20 25% de perfil de sus encuestas hágase con una encuesta gane su primer crédito complete su primera encuesta para obtener esta medalla es decir poco a poco vamos a ir ganando estas medallas lo importante es llegar al diamante para que recibamos mucha mayor cantidad de encuestas poco más que deciros así funciona opiné y gane tenemos que rellenar el perfil creo que el perfil lo tenemos que rellenar el momento que nos registremos o si si está ya si estáis registrado seguramente ya habéis completado el perfil con lo cual seguir las recomendaciones que os dejo aquí de ayuda de 17 formas de perdona de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os pueden ayudar muchísimo a mí me ayudan muchísimo como podéis estar viendo los resultados son reales y se pueden llegar a obtener si yo lo he conseguido vosotros por supuestísimo que lo vais a lograr me despido desde aquí espero que os haya ayudado y servido este vídeo donde tenemos un nuevo cuatro pagos de opinión en página de encuestas muy buena que de verdad podemos utilizar para generar ingresos de manera sencilla espero veros en siguientes vídeos un abrazo a todos adiós